Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras principio y fin de mi alegría Yo te creía fiel como la luna Que acudía a protegernos cada día Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras mi perro fiel Yo era tu guía Hasta que desperté de mi locura Y pude comprender que me mentías Todo se derrumbó dentro de mí Dentro de mí Hasta me aliento ya Me sabe ayer Me sabe ayer Mira mi cuerpo como se quiebra Y mira mis lágrimas como no cesan por ti Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras mi perro fiel Yo era tu guía Hasta que desperté De mi locura De mi locura Y pude comprender Yo no sé Que me mentías Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Hasta me aliento ya Me sabe ayer Me sabe ayer Mira mi cuerpo como se quiebra Y mira mis lágrimas como no cesan por ti Oh, oh, oh Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí No lo tienes al aire De humo fue tu amor De papel Y de papel Y de papel Mira mis sueños como se quiebra Y mira mis lágrimas como no cesan por ti